bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal de hoy tenemos acá un LG K50 la cual está bloqueado por cuenta de Google gente y les vamos a enseñar un método muy rapidito para que se lo puedan eliminar primero nos vamos a sacar a las opciones de wifi activamos y nos conectamos a una red wifi gente para hacer el proceso en este caso vamos a conectarnos para hacer el proceso listo una vez que hayamos conectado acá vamos a hacer lo siguiente en este punto nada más lo vamos a ubicar en wifi vamos a desactivar y dar siguiente al mismo tiempo en este caso yo lo voy a hacer de esta forma listo gente esperamos un momento como ustedes pueden ver el equipo tiene que estar restablecido y no intentado gente más eso es que no les funciona gente y les va a llevar actualización de actualizando el sistema tienen que formatear el equipo listo acá le voy a dar el siguiente acá nos lleva a Google para aceptar términos aceptamos listo amigos entonces una vez que te lleve para acá acá lo que tiene que hacer es no dar siguiente gente sino colocar un patrón listo ahí le voy a dar el siguiente voy a seleccionar la opción le voy a lanzar un patrón y vamos acá no gracias le damos siguiente listo acá nos va a pedir que dejemos un patrón le colocamos no importa gente lo colocamos una L completo si ustedes desean y lo confirmamos listo pues gente pero que pasa acá es que nos va a decir que nos va a pedir conectarnos a wifi porque no hemos accedido listo entonces ahí si ya nos va a pedir la conexión vamos a volver hacia el inicio entonces y acá vamos a configurar el equipo vamos a ir acá a saltar y vamos a activar wifi nuevamente en este caso si ya no nos vamos a hacer el bucle desactivar sino que nos vamos a conectar y lo vamos a dar en siguiente listo gente y vamos a esperar entonces que el teléfono se nos configure ahí nos va a pedir que compro la información de la cuenta pero en este caso el patrón lo sustituiría prácticamente a la cuenta de google esperamos nada más ahí unos segundos para hacer el proceso esperamos ahí gente esto tarda un poco de tiempo pero vamos a tener paciencia y nos dice copiar datos le damos a no copiar esperamos un momentico más gente ahí les dice comprobando información y es ahí donde nos va a pedir el patrón que hemos dibujado entonces lo vamos a colocar y listo que a través nos va a saltar satisfactoriamente la cuenta de google como ustedes pueden ver esto es algo muy rápido y muy fácil ya que ustedes lo pueden hacer gente sin ningún tipo de problema este es un método muy pero muy bueno para saltar la cuenta solo que al final pues gente cuando ustedes ya terminen de configurar el teléfono no olviden de quitar el patrón gente porque si ustedes no quitan el patrón obviamente el equipo es como si no estuviera formateado ya entonces vamos a esperar ahí que configure los últimos pasos eso tarda un poco gente pero es cuestión de esperar nada más si es que aún ustedes les tarda gente lo que van a hacer es volver hacia atrás y volver a intentarlo ya ya que esto demora un tiempo pero no es ningún tipo de problema y eso vamos a esperar nada más ahí por ejemplo yo estoy esperando por eso he pausado el video para hasta que se configure gente bueno pues acá está tardando un poco mucho tiempo ya de lo que yo estoy esperando voy a reiniciar el equipo para que se configure desde un principio nuevamente voy a esperar entonces que inicie para empezar a configurar de nuevo gente ojo hay que estar conectados a wifi como siempre les he repetido y les he dicho porque una vez que hayamos hecho el primer proceso si es que no te conectes a wifi no te va a funcionar listo ahí ya estamos conectados esperamos nuevamente gente que se nos reconozca la cuenta listo ahí se nos ha llevado la hora le damos el siguiente aceptamos estos términos acá esperamos un momento nos va a pedir comprobar información gente esperamos un momentico más Listo, en este caso ya nos han comprobado la información Lo damos acá Entonces la solución gente cuando les demora mucho Es que reinicien el equipo lo más probable Para que les configure más rápido Entonces pueden ver yo acá ya configure todo Y lo único que voy a hacer gente Ir a ajustes nuevamente En esta parte del teléfono Ir a bloqueo, en este caso voy a ir a generar Donde están todas las opciones Voy a ir a pantalla y bloqueo Y voy a quitar gente el patrón que he colocado Lo damos ahí Y lo damos en ninguno Listo, eso fue un método brutal gente para todos ustedes Espero que les guste el video No olviden suscribirse a mi canal y darle like Nos vemos en un próximo video